Hoy después de tanto tiempo Por tu olvido lentamente Y en el frío de mi frente Tus besos no dejarán Sé que mucho me has querido Tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida y nada más Es tan poco lo que falta Para irme con la muerte Y ya mis ojos no han de verte Nunca, nunca Y si un día por mi culpa Una lágrima vertiste Porque tanto me quisiste Sé que me perdonará Sé que mucho me has querido Tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida y nada más Más allá de tu vida ¡Gracias!